Spike, hay un gran dinosaurio detrás de ti. Oh sí, créeme que puedo verlo. Oye, ¿te importaría moverte fuera del camino? Disculpe. Bloqueas el camino, eso es de mala educación. Interrumpes mi meditación y eso es peor. Ah, entonces admites que bloquear el camino es de mala educación. No, no, claro que no, ¿por qué no simplemente me rodean? Tal vez porque eres enorme y no hay espacio a tu alrededor. ¿Qué estás tratando de decir? Garda. ¡Gannon! Eso es lo que pienso de esto. Mira, tenemos que volver a nuestra base secreta, ¿de acuerdo? Les diré algo. Bromas de pedos, son de muy buena educación. Me moveré del camino, pero si hacen algo por mí. Hay que ofrecerle un masaje en el cuello. De acuerdo con mi computadora, a los brontosaurios les encantan los masajes de cuello. Mira qué tan grande es ese cuello. No le daré masajes a nadie, Trevor. Guarda eso en tu computadora. ¿Estás hablando solo? No, estoy hablando. No importa con quién estoy hablando. ¿Qué deseas para que podamos continuar nuestro camino? Bueno, esta es una gran noche para mí. Sí, apuesto a que es enorme. ¿Quieres que me mueva o no? Sí, sí, estoy escuchando. Esta noche tengo una cita con una hermosa brontosauria. Y estoy muy nervioso. He intentado todo tipo de meditaciones para calmarme. Pero lo que realmente necesito es un... ¡No te voy a dar un masaje en el cuello! Bueno, ok. Si me encuentras algunas bonitas flores para comer, entonces me moveré del camino. Espera, ¿tienes una cita esta noche, pero quieres algunas flores para que puedas comer? Claro, ¿qué otra cosa iba a hacer con flores? Hay un pequeño lecho de flores cerca de su ubicación. ¿Qué opinas, Cannon? ¿Deberíamos ir a buscar algunas flores? Dordo. Ok, vamos a buscarte algunas flores. Bien, rápido, Cannon. Agarremos algunas de estas tontas flores. ¡ Cannon! Parece que Cannon es alérgico a las flores. Genial, las destruyó todas. ¿Hay algún otro lugar con flores cerca de aquí? No se ve nada cercano a ustedes con flores. ¿Estás seguro que todas están dañadas? Esta es la mejor, supongo. Es lo que es. Vamos, Cannon. Bien, bien. ¡Oh, volvieron! Supongo que me trajeron algunas deliciosas flores para comer. Ah, sí. Aquí tienes. ¡Oh, qué asco! ¿Dónde encontraste eso? ¿En la basura? ¿Sabes qué? No me muevo y dos dinoperdedores van a tener que encontrar un camino más largo a casa. ¡Diablos! Escúcheme, señor. Por favor, mueva su enorme trasero o si no yo le... ¿Qué vas a hacer? Ya sabes, tal vez no debería estar comiendo flores. He oído que la carne de Estegasaurus es deliciosa. ¡Tal vez te comeré en su lugar! Saben que todo esto se hubiera evitado si le hubieran dado un masaje en el cuello. ¡Trevor, no estás ayudando! ¡Achu! ¡Ay, mi cuello! Buen trabajo, Cannon. ¡Achu, achu! Te dejaremos meditando sobre cómo salir de esta, hippie. ¡Suscríbete al canal!